Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Age Si veis algo diferente en la cámara es que bueno, me enviaron desde Mad Lions una nueva cámara La Kiyo Pro, también tengo que vaya nombre, se marcaron aquí los de Razer, pero bueno Kiyo Pro, vale, la verdad es que se ve bastante igual como estáis viendo por aquí, bonita bonita Ve gente, sin mucha más dilación, vamos a ver la historieta de Santiago Miguel Lucero Alias Flores, nacido en Argentina Buenos Aires, con 38 años, sheee Venga, no me vamos ya de chachara y vamos al Leo En la vida tienes que comprometerte con lo que te hace feliz Y a mí me hace feliz robar a los ricos y a los corruptos A Lucero, que cuidaba de su madre, de salud frágil, no le llenaba su trabajo en el sector público Ni le impresionaba la academia militar Eso le llevó a convertirse en ladrón de profesión Así descubrió que disfrutaba robando a delincuentes poderosos y devolviéndolo robado a los más desfavorcidos Es decir, era como un Robin Hood de Latam Que salado, más salado Se movía por el barrio de Flores, en Buenos Aires Y al crecer empezó a ser conocido como el hombre de flores Cuando se descubrió su identidad y tuvo que huir La gente Elisa Cohen, alias Ash, le ofreció asilo en Estados Unidos A cambio, él proporcionó pruebas contra los señores del crimen organizados más despiadados de Buenos Aires Lucero comenzó una nueva vida en Los Ángeles montando un puesto de comida ambulante desde el que organizaba sus golpes Cuando Cohen se enteró, es decir, en este caso Ash, vale, le planteó la idea de trabajar con ella Garantizándole un futuro estable y la posibilidad de formar una familia Informe psicológico Dada su naturaleza testaruda y perfeccionista, el agente Santiago Lucero, alias Flores, le cuesta separar lo personal de lo profesional Le gusta relajar a la gente y gastar muchas bromas Pero él mismo tiende a sobreanalizar cualquier situación cotidiana Entiendo lo que le lleva a estudiar siempre todas las opciones Ya que a su madre, bueno, mejor dicho, ya que a su madre la mataron en represaria por lo que hizo en Buenos Aires Obviamente, al estar robando a quien no debía porque era persona de mucho poder Ya sea gente mala con mucho dinero, gente corrupta, tal y cual Pues bueno, mataron a su madre por ello, vale, así que, qué penita en este caso, sinceramente Pero tiene que darse cuenta de que aquí está en buenas manos Estoy seguro de que a la larga su relación con el resto de los agentes Y especialmente con Elisa Cohen, alias Ash, a quien ya conoce, hará que baje la guardia Si veis un cambio de la cámara es que le he subido un poco los colores, vale, dice Para ayudarle a abrirse, le pedí a Santiago que cocinar a su plato argentino favorito Y a partir de ahí nos resultó más fácil tratar de temas importantes Descubrí que, a pesar de sus encantos, no es nada superficial Y no tiene reparos en hablar de cuestiones sociales y de sus esfuerzos por ayudar a las comunidades pobres También me confesó que su matrimonio lo sorprendió tanto a él como a mí Puede que con el tiempo descubramos por qué a su marido no le importa su carrera delictiva Y sí, esta es una de las noticias o una de las palabras que causó muchísimo revuelo Cuando se conoció la historia de Flores, ¿por qué? Porque aquí nos da a entender y dice, bueno, es el primer personaje homosexual en este caso Que tenemos en el juego, vale, si te digas la verdad, me da bastante igual Que sea heterosexual, que sea homosexual, que le gusten las mujeres, los hombres Me da exactamente igual, la verdad, en este caso simplemente es un personaje Y oye, que no es nada malo, vale, o sea, vi muchísimos comentarios negativos con respecto a esto Que a la gente no le gustaba que fuera homosexual, que no sé qué En plan, tío, ¿y qué más da? O sea, ¿ha pasado algo con personajes que han sido heterosexuales? ¿Por qué has dicho que eso, sabes? En fin, no pasa nada Dejemos eso un poco al lado También indague sobre cómo su niñez influyó en la persona que es hoy en día Aunque se ajusta a una idea de masculinidad muy tradicional No deja pasar el hecho de que su madre le enseñó a pensar de forma independiente No recuerda a su padre, activista político Pero dice que su madre se enorgullecería de él por hacer siempre lo que creía correcto Sin importar las consecuencias Me alegro de que Santiago haya dedicado Bueno, Santiago Lucero Flores Es que cada vez que digo Santiago tengo que decirlo entero Me alegro de que Santiago Lucero Flores haya dedicado tiempo a observar los métodos de los demás Para mejorar los suyos Ha aprendido mucho en el Colegio Militar El Palomar Y seguro que también lo hizo en sus años delictivos Sin embargo, creo que su amistad con los agentes Docaevi y Grislock Basados fundamentalmente en su amor por la tecnología y la comida Le ayudarán incluso más en este aspecto Entrenamiento, Colegio Militar de la Nación Experiencia importante Diversos golpes en Buenos Aires y varios golpes en Los Ángeles Con diversos golpes se refiere a varios atracos, robos, etc En este caso, notas No suelo tomar parte en estas evaluaciones Pero como a Lucero le ponía muy nervioso la idea de que un extraño toqueteara sus juguetes Le prometí que supervisaría el proceso Dicho esto, quienes se han ocupado han sido los agentes Mira y Fuce Y estoy convencida de que han hecho un gran trabajo con la EC Bueno, en este caso con el Drone Ratero ¿Vale? Es que vaya el hombrecito que lo han puesto Juntos han convertido una herramienta rudimentaria, aunque eficaz En algo digno de un grupo de operaciones tácticas Las funciones básicas del dispositivo no han cambiado Y Lucero podrá seguir controlándolo de forma remota Pero Fuce me ha comentado con entusiasmo que ahora es mucho más fiable Igual antes le explotaba la mano Esperemos que no, la verdad Por lo que me dijo El nuevo revestimiento tiene un mecanismo que blinda el dispositivo cuando se activa Protigiéndolo de las armas de fuego Fuce también ha integrado un adhesivo de acción rápida Que sirve para anclarlo a una superficie Algo que seguro le gusta a Lucero Y tanto, madre mía Tengo muchas ganas de verlo en acción Una vez que lo coja el truco a estas mejoras En este caso es la evaluación De Ash sobre el Drone Ratero de Flores Pues gente, ¿Qué os ha parecido esta pequeña historieta de Flores? Una de las cosas que más me mola de este personaje Es la forma tan guay que tiene de vestir Tan, no sé, tan chimba Como dirían los colombianos, sinceramente Aunque bueno, en este caso Él es argentino, papá de Buenos Aires Del barrio de Flores, según me está comentando Y bueno, te lo digo El tema este de que sea homosexual o heterosexual ¿Qué más da? ¿Vale? He estado viendo por ahí críticas y comentarios súper despectivos Y en plan ¿En serio no va a coger a este personaje simplemente porque sea heterosexual? ¿What? Un poco absurdo Pero bueno, gente ¿Qué os parece en este caso? Que bueno, si es un poco raro ¿Vale? Curiosidad ¿Vale? Que os me han dicho casualidad De que sea ladrón en este caso Y bueno, sea de Argentina Pero bueno Esto lo vi muchas veces en los comentarios El tema de ¿Qué casualidad de que es ladrón y es argentino? Vaya, qué racistas No sé La verdad es que en la historia está bastante guay, sinceramente Y bueno Me mola mucho todo de él Un placer Un bela ser fe Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.